La verdad que es muy chico porque ya mis papás jugaban, entonces prácticamente nací con el palo de hockey en la mano. Jugué siempre en Banco Provincia, ahí en Vicente López, así que más o menos es como mi segunda casa. Siempre jugar en la selección fue un sueño pero obviamente que primero lo más importante era por ahí jugar en la primera de tu club, formar tu grupo de amigos y bueno eso una vez que por ahí te destacabas en tu club estaba la posibilidad de jugar seleccionado. Obviamente que siempre en los sub 16 o 18 siempre me llamaban para entrenar y bueno después llegó el momento de lo que fue el Panamericano Junior, el Mundial Junior, que hicimos un torneo bárbaro, que salimos campeón del mundo y cuando terminó ese torneo ahí ya me llamaron para entrenar en el seleccionado mayor que la verdad que fue un orgullo muy grande. Y la verdad que siento cuando entro a jugar siento que disfruto, que la paso bien, que es mi lugar en el mundo. Ya me estoy poniendo un poco más grande, entonces lo trato de disfrutar cada vez más, sin por ahí todavía pensar en el retiro pero sé que bueno ya tengo 31 años y bueno esto obviamente no es para siempre. Así que ahora por ahí trato de disfrutar, trato de poner las cosas que me molestan, darle menos bolilla que antes. Así que hoy por hoy, bueno, ahora vamos al Juego Olimpico, va a ser mi segundo Juego Olimpico, creo me agarra con una madurez un poco más avanzada que el Juego Olimpico anterior. Creo que el equipo es diferente también, entonces voy con unas ganas de jugar, unas ganas de disfrutar que por ahí antes no las tenía. Sí, el Leones creo que empezó una vez que asumió el Chapa, creo que ahí empezó el nombre por ahí después de un torneo que jugamos en Malasia, me acuerdo que habíamos jugado bien y por ahí la gente en las redes sociales de ahí empezó a compararlo con las chicas y bueno quedó, no fue algo que pusimos nosotros sino que la gente lo empezó a poner y bueno nosotros de la mejor manera lo aceptamos. La verdad que clasificamos en la primera posibilidad que tuvimos, el primer torneo clasificatorio de Juego Olimpico, lo pudimos conseguir y creo que nunca Argentina había clasificado tanto tiempo antes y eso te da por ahí un aire grande como para prepararle al equipo. Una cosa es clasificar por ahí tres meses antes que no podés hacer una planificación, un cronograma a largo plazo y otra cosa es clasificarte un año antes que es como nos pasó nosotros y creo que bueno obviamente vamos a llegar de la mejor manera, tuvimos tiempo para entrenar y ahora tenemos la cancha nueva y la verdad que es algo que antes no teníamos así que vamos con toda la ilusión de que Argentina siga estando entre los mejores del mundo. El Seis Naciones la verdad que fue un torneo que no fuimos a buscar resultados sino que fuimos a buscar el nivel de juego, buscando cosas para llegar bien a Río de Janeiro y la verdad que jugamos un torneo de alto nivel, salimos segundos de atrás de Alemania que bueno que siempre es potencia y te repito más allá de cómo terminar segundos de haber jugado creo que nos vinimos contentos porque jugamos bien, nos sentimos cerca de los rivales que vamos a tener en Río entonces cuando al estar tan cerca del torneo importante y jugar así y ver que el nivel está muy parejo la verdad que nos vinimos muy contentos. Y la verdad que me pasó volando el tiempo, ahora ya quiero, la verdad que me quiero ir, ya me quiero ir a Brasil a acomodarme en la Villa Olímpica, a estar con mis compañeros, a solamente pensar en eso porque a ver obviamente acá pensás todo el tiempo en eso pero obviamente tenés tus cosas, tenés tu familia, tenés por ahí otras cosas que por ahí en algún momento del día te sacan de foco entonces creo que está bueno poder ir ocho o nueve días antes para adaptarse a la villa, para conocer la cancha, para ya estar ahí todos juntos, así que ya la verdad que si bien quedan creo 17, 18 días ya la ansiedad va creciendo un poco. Hoy el hockey de varones son todos, está todo muy parejo, entonces primero la verdad que como estamos haciendo desde que más o menos empezamos a crecer, estamos pensando en el primer partido y por ahí no pensamos en Alemania, hoy sabemos que el primer partido es Holanda, el 6 a las 10 de la mañana y nuestra cabeza está puesta ahí, si bien te conoces con Alemania, te conoces con Irlanda que bueno ahora viene a jugar dos partidos amistosos acá, el primer partido es el que está en la cabeza y también obviamente es el que un poco marca el camino, sabemos que vamos a jugar con uno de los mejores equipos del mundo en el debut, que bueno en el Mundial nos pasó lo mismo, así que bueno estamos con confianza, creemos que estamos un poco mejor que en el Mundial todavía, pero bueno también sabemos que los rivales en el Juego Olímpico no te regalan nada, así que pensando en el primer partido y no más allá. El equipo la verdad que está muy bien, creo que dio un salto de calidad en los últimos dos años, sobre todo antes del Mundial y después, creo que en los últimos torneos no bajamos de lo que fue el quinto lugar, siempre estuvimos entre los cinco mejores, entonces nos gustaría mantenernos ahí, por qué no soñar con una semifinal, pero ir de a poco. Yo hoy me siento bien, por ahí estamos ahí en las últimas dos semanas, que es la apuesta a punto para me ponerte un poco más rápido, un poco más ágil, estamos en eso, pero creo que voy a llegar de la mejor manera al Juego Olímpico, mucho mejor que al Mundial, que no pude entrenar como yo quería por una lesión que tuve en la rodilla, así que a disfrutar y a tratar de jugar bien. Creo que al haber estado en un Juego Olímpico, creo que hay cosas que por ahí te sorprenden menos y eso está bueno, creo que la mayoría tiene una Olimpiada encima o dos Olimpiadas encima, entonces eso ayuda, por ahí no te vas de foco, por ahí ves personas por ahí famosas caminando y eso ya por ahí hoy no nos sacas, vamos a estar pendientes de lo que es el torneo de hockey, y las expectativas obviamente que es, no te voy a decir la posición, pero sí es hacer un gran torneo y ojalá que podamos hacer el mejor torneo de la historia para el hockey argentino. El objetivo primero es el primer partido y no me voy a mover de ahí porque ya muchas veces nos pasó que siempre pensamos más allá y nos dimos la cabeza contra la pared. Entonces la verdad que hoy pienso en Holanda, después voy a pensar en lo que venga y no me voy a mover de ahí porque es un poquito por cábala también. A ver, es medio difícil, habría que preguntarle a mis compañeros, buen entrenador, pero soy un jugador de equipo, juego en el medio, por ahí me gusta un poco batallar ahí, trato de tener despliegue, trato de jugar por los costados, trato de obviamente llegar a desbordar y tratar de asistir por ahí a los delanteros para hacer el gol. Hoy creo que estoy un poco mejor en la parte defensiva que lo que era antes, así que más o menos eso. Yo me tocó ir al Mundial y jugamos los dos equipos en Holanda, en el mismo lugar. La verdad que muy feliz, sobre todo por ella porque la última lista previa a Río de Janeiro había quedado afuera y por ahí no sé si esperaba que viaje, entonces fue por ahí un poco una sorpresa. Entonces la verdad que poder compartir seguramente mi último Juego Olímpico con ella la verdad que es una alegría enorme. Esto te lo digo ahora, pero estando en el lugar, en el momento, por ahí eso pasa a un segundo plano y cada uno está con su equipo y seguramente cuando termine por ahí nos quedaremos unos días de vacaciones, pero ahí en el momento creo que cada uno va a estar con el foco en su equipo, en su torneo, obviamente nos vamos a ver. Pero la verdad que muy contento de que ella sea parte del equipo y de que yo pueda disfrutarlo con ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!